En Puebla ha arrancado el proceso para iniciar la construcción de un hospital general del IMSS en Amozoc que sustituirá al legendario San Alejandro. Esto empezará con la donación de un terreno de más de 35 mil metros cuadrados que el congreso debe aprobar. Pese a que el proyecto se presumió como el hospital más grande de Puebla, superando en tamaño incluso a la Margarita, lo cierto es que detrás de la propuesta se esconden algunas irregularidades. Y es que el terreno, ubicado en la colonia ex Hacienda Las Ánimas de Amozoc, no cuenta con los requerimientos necesarios para levantar un hospital por las condiciones geográficas y de infraestructura que hay en los alrededores. Los requerimientos del IMSS indican que el terreno debe ubicarse en vialidades de fácil acceso, cuando la movilidad en Amozoc es, en cambio, demasiado complicada para los poblanos. En el terreno, las personas deberán bajarse en la carretera Puebla-Teguacán y caminar alrededor de 5 minutos para llegar a donde será el supuesto hospital. El IMSS también señala que el predio debe estar en una zona que facilite el acceso a los municipios. Sin embargo, a diferencia de San Alejandro, este hospital quedaría lejos para la gente de Puebla capital, de Cotlancingo, de Las Cholulas y de otros municipios aledaños, como Atlixco. Aún resta que el Congreso local mira todos estos pormenores de la solicitud para ver si el Ayuntamiento de Amozoc puede o no donar de este terreno.